¡Hola chicos y chicas! ¡Hola chiquitulina, preciosa! ¡Hola chicos! ¿Cómo están todos? ¿Ya? Ya, pues después de la persecución y todo el trauma en la casa acá loca de la tía Aunti, pues yo creo que un dulcecito para bajar los nervios no estaría mal, ¿verdad? Así es, Gute, claro que sí. Porque hasta se nos bajó el azúcar, ¿eh? Hay que tomar algo. Así es, claro que sí. Muy bien, ¿qué dice? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? El propietario de la tienda de dulces se ha vuelto loco, tenemos que salir. ¿Este es el propietario? ¿Y por qué esto sigue gordote? ¿Cómo? ¿Cómo dices que se parece el nene consentido o qué? ¿Se parece el nene consentido de los dinosaurios, Cuti? ¿Qué es el dinosaurio? No la mamá, no la mamá. ¡Todo esto! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, chiquita, quiero uno en la vida real! ¿Pero entonces qué, Gute? ¿Hay que escapar? Sí, tenemos que escapar. Dijo que por... Dice el chico que por esta puerta, aquí. Es que está insane. ¿Qué es esto? Está insane. ¡Ay, qué rico! ¿Qué dice? Ahí está el que está ahí pescado en la pared. Que evites el slime. ¡Ah! ¿Por qué me empujaste? ¡Eh! ¡Luego, luego! ¡Luego, luego! ¡Luego, luego! ¡Ya sabías! Ya sabías, por eso me dijiste, yo no fui. ¡Vamos, culo, que lo que! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Vamos, culo, que lo que! ¡Vamos, chequete, lena! ¿Y aquí qué es esto? ¿Qué es? El piso está roto. Trata de usar las paletas. ¿Ya viste al gigante? ¿Dónde? ¡Mira ya! ¡Es el nene con sentido gigante! ¡Ay! Pero Sam y Guti puede con todo, creo que sí. Sí, creo que sí. Creo que sí. Con el gigante y con más. Pues si pusimos... Si pudimos con tu tía, pues ya. ¡Claro, Guti! ¿Qué es esto? Ya está. ¿Y aquí qué 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 qué? ¡Uy! Por acá. ¡Uy! Tenemos que irnos por acá. ¿Qué es eso? ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Uy! Es el señor cachetón. El señor cachetes. El dueño de la dulcería. ¿Qué dice? ¡Ah! Dices que tienes que evitar los cuadros rosas. ¡Ah, bueno! ¡Ya, ya! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está gigantoide! ¡El gigante! ¡Es un gigante! ¡Fuera de esta recámara! ¡Digo, este lugar! ¡Oye, chiquita! Y no me había dado cuenta que este ovino tiene música, ¿verdad? Sí, no, no tiene música, Guti. Y muy apenas se escuchan los pasitos. Así que estamos muy bien, muy bien. Jump on the Tasty Cupcakes. ¡Ay, qué rico! Saldan los cupcakes. ¡Ay, sí, qué rico! Hace mucho que no comemos cupcakes, chicos. ¡No! Porque estábamos a dieta, chicos. Estábamos muy gorditos. Sí. Estábamos... Estábamos como los... Nuestros amatales. ¡Como ese señor cachetón! ¡Como ese señor cachetón! ¡Ay! No descubras, caramba. ¡Ay! Vamos por acá. Por acá. ¡Ah! Mira, puedes brincar en las esquinas. Muy bien. Creo que sí. ¡Eh! ¡Yeah! ¡Ay, chiquita! Este señor hace puros dulces. Por eso está ahí en cachetón. Sí, Guti. Mucho azúcar, chicos. ¡Qué loco! Ahí te encargo el hígado. ¿Y qué qué? El pan. Ahí te encargo todo. ¡Ay, ¿a poco no? ¡Ay, no! ¿Qué dice? No sé. Se parece que nos va a comer. Este end before... ¡Ay, no! Que lleguemos al final antes de que nos vea. Pero siempre nos va a ver. Nos va a comer. ¡Es inevitable! ¡No! ¡Ah! Oye, chiquita, mira. ¿Ya viste los dientes? ¿Cómo los tiene por tanto dulce? Y chimuelo, Guti. ¡Ay, no! Coman muchos dulces, chicos, ¿eh? Y lávense los dientes. ¡Ah! ¡Ah! Que salte en el agujero. Tiene un agujero en la garganta. ¡Ay! Mira, Guti. ¡Qué río! El jugo gástrico. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué me mató? Pues tú, el jugo gástrico, porque es ácido. ¡Ay! Pero yo salte bien. ¡Eh! ¡Qué tranza! ¡Eh! Chiquita, no te pongas nerviosa. ¡Ay, chicos! Se va a estar como en el hobby de Guti. ¡Ah! ¡Eh! El de ayer, ¿no? Que estaba muriendo casi. Miren, aquí vamos a ver cómo se muere una y otra vez, mi chiquita. ¡Eh! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Guti! ¿Qué onda? ¡Ay, Dios! ¡Ay, chiquita! Es que te distrajiste con las pizzas. A ver, Guti Hacker. Es este. Yeah, yeah. Y yeah, yeah, yeah. Y este es el amarillo de seguro. ¿A poco? Sí. Yeah, yeah. Creo que sí, creo que sí. ¡Ay, aquí! ¡Ay, no! A ver. Dice, escoge el azul. ¡Ay, no sé! Era el rojo. Yeah, yeah. Ahora me toca a mí. ¡Ay, Guti! Eres bien transa, Guti. Ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. El azul. ¡Ah! Y voy a escoger el rojo. Azul, rojo, rojo. Y azul. ¡Eh! Ya, sí. ¿A poco sí? Sí, azul, rojo, rojo y azul. ¡Ah! Me equivoqué otra vez. Me fui por donde mismo. ¿Qué onda, chiquita? Azul, rojo, rojo, azul. ¡Vamos, colóquenlo! ¡Te vuelas, colóquenlo! Yeah, yeah, yeah. ¿Qué dice? Oh, oh. A cute cupcake. Ah, un cutie cupcake. Ay. Mira, con los ojotes. ¡Oh! Dice que los cupcakes están vivos. ¿A poco? Sí, dice. Dice que no están vivos. A lo mejor no siguen con los ojos o qué, no. No. Pero, chiquita, ya viste el techo. Que parece como que se va a bajar, ¿verdad, Guti? Sí. ¡Cállate por un pedacito! ¡Qué onda! Ay, chamanta. ¡Chico, chico, chico, babecina! ¡Cansa! ¡Ah! ¡Eh! No se ponga nerviosa. No, o sea, es que cada vez que me acerco a ella, chico, se pone nerviosa. Voy a ir corriendo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, ocho, ocho. Ahí está. Mejor. ¡Ay! Vámonos, vámonos. Vamos a ir corriendo. ¿Y si nos vamos corriendo aquí, Guti, no jalará? Eh, a lo mejor sí. A ver. No. No jaló. No. Y me mandas a mí, ¿verdad, Guti? ¡Ah! ¡Ah! Me molí. Ah, qué bueno, porque... ¡Ah! ¡Ah! ¡Chemuleón! Y todos nos morimos. ¡Ay, Guti, es que el juego está mal! ¡Ay! Es que... Es... Es darle un toquecito nada más al control, chiquita. Sí, Guti. ¡Ah! Chiquita, chiquita, chiquita. Es que le hicieron muy al ras las cosas esas. ¡Eh! ¿Qué? Me respawneé en la lava, Guti, no. En la lava. ¡Eh! ¡Mira! ¡Respawne fail! ¡Respawne fail! ¡No, chicos! ¡Respawne fail! Me tengo que mover, me tengo que... ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ay, chiquita, te tocó el respawne fail! ¡Ay! Es que todo le toca... ¡Ay, chiquita! Yo te estoy viendo. Cuando brincaste, yo te estaba viendo que estabas pisando la lava, la... La baba. ¡Til! ¿El slime? ¿El slime? Dice... ¡Oh, oh! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Los dos! Oye, chiquita, es que no te dan chance ni de prepararte ni nada. Sí, no te dan chance, Guti. ¡Ay, Guti, empujón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Lo logré! Estoy aquí en un... Oye, hay un checkpoint en medio de su intestino. ¿A poco, Guti? Sí, para que descanses, porque está muy largo. ¡Ay, no! Estoy moliendo, chico. Como está gordito. A ver, vamos a esperar a la chamanta aquí, miren, así, con una vista. Guti, pero es que estoy moliendo desde el principio. ¡Sáltalo luego, luego! ¡Sáltalo luego! ¡Salta, salta, salta sin parar! ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos, chiquita! ¡Tú puedes, chiquita! ¡Sí, se puede! ¡Bebecita! ¡Ahí viene, dale, dale, dale! ¡Agua! ¡Ah! ¡Oh, Guti! Está incomplicado. ¿Por qué estás bailando? Pues porque te estoy echando porras. ¿Pero estás volteando para otro lado? Ah, sí, porque me vean los niños, los chicos en la cámara y vean cómo llegas tú, mira. ¡Eh, bien pro! ¡Ay! ¡Mira, falta otro, falta otro! Está incomplicado. ¡Uy! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Otro checkpoint! ¡Ay! ¡Se quiera la salida, Guti! ¡Otra vez a bailar, chicos! ¡Ya! ¡Ay! ¡Me está respawneando en la lava, Guti! ¿Pero por qué en la lava? ¿No tocaste el checkpoint aquí? Sí, sí lo toqué. ¿Entonces? No sé. Se me hace que esta no es tu día, chiquita Elena. ¡Eh! El juego está bien tranza, Guti. ¿Qué está haciendo? ¡Agua! Chiquita, pero... ¿No te puedes mover como ahorita? ¿Como hace rato? No. No, 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 no. ¡Eh! Estoy responiendo en la lava, Guti. No puede ser, chiquita. Tengo que regenerar todo. ¡Ay! Tiene que regenerar. Bueno, chiquita Elena, ¿le sigo? Dale, 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 dale. Tú me dices si te llegas a... a respawnear bien y todo. Bueno, déjale, sigo. ¡Ah! ¡Chicos! Ya salí. Eh, salí por el drenaje, chiquita. Poco. Sí, ya nada más faltaba un poquito después de eso. ¡Ay, chicos! Pues que Samantha se le buggeó todo. Eh, pero estudia afuera y luego qué tengo que hacer. Todo. Oiga, chiquita, oye, chiquita, pero no hay nada aquí. ¿Ya lo acabaste? Pues yo creo que sí, pero no veo qué tengo que hacer aquí, chicos. Ay, Guti, ocupas a Chamanta porque no puedes estar sin Chamanta. No, no, es que sales del drenaje a una calle, pero no hay nada en la calle. ¿Entonces ya lo acabaste o qué? Pues sí, pero no hay ni que el fin, ni que emblema, ni que nada. Entonces, ¿a poco ya se acabó, Guti? Y luego está el bebé con sentido gigante aquí, pero yo creo que ya lo acabamos, chiquita. ¿A poco, Guti? Y te faltaba poquito porque estoy aquí enfrente de la tienda. Estoy volviendo a hacer el lobby, chicos. Ay, chiquita, estás volviendo a hacer el lobby. Sí, pero necesito no morir porque sí muero. Te respawne a... Me respawne a todo mal, Guti. Es que la ventaja es que tú no te moriste mucho, por eso no te buggeaste tanto. Uno que es pro, pues claro que sí, creo que sí, creo que sí. Pues sí. A ver, a ver, a ver, a ver. O sea, miren, chicos, no crean que estamos haciendo esto por hacer tiempo, ¿eh? Es que a Samantha le pasó... ¡Ah! A ver, es todo un fail. Me está comiendo, pero me está comiendo mal, todo buggeado, chicos. ¿Eh? Estoy en la panza. Estoy en la panza. Estoy en el cachete. No me comió, Guti. ¿No te comió? No, no me comió. ¿Y ahora cómo le vas a hacer? Bueno, Guti, pues despídete así porque yo de aquí que llegue, pues no. Mira, chicos, ya lo acabé, ¿eh? Me voy a ir al lobby, ahí al inicio del juego para que... Ándale. Para que despedirme con Chamanta. Pero miren, ya estoy aquí donde está el nene con sentido gigante. Estoy afuera de la tienda de dulces y no hay nada. Y ya escapaste, entonces. Pues sí, ya escapé porque ya no hay nada, chiquita, se acabó el mapa. Ah, bueno, está bueno, Guti. Entonces, eso sí es, Guti, está buggeado, chicos. Está buggeado, está buggeado. Está buggeado. Mira, a ver, déjame ver si buggeó esto, Tamás. Me voy a ir por arriba de los techos. Uy, estoy afuera del mapa. ¡Ay, ya estoy viendo a Guti! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Ya te vi, Guti! ¡Eh, respond file! ¡Ah, ya se buggeó el Guti! Bueno, déjame voy a salirme, claro que sí, chicos. Ahorita los veo. ¡Aquí estoy, chiquita, Elena! Mira, ven. Súbete aquí, aquí en la cabeza. Sí. Ahí te vi, mira, aquí te veía. ¿A poco? ¿Ves? ¡Ah, sí es cierto! Aquí fue donde me morí. Es que toqué esa cosa... Bueno, mira, sube la cabeza y ve hacia donde me viste. ¿Ves el gigante del nene consentido? Sí, sí. Bueno, ahí afuerita, ahí es donde uno termina y ya no hay nada. Ah, pues entonces ahí se acaba, Guti. ¡Yeah, yeah! Pues ahí se acabó todo, chicos, ¿eh? Oye, y no hay una manera de que hackear y irnos por aquí. Sí, ya lo intenté, mira cómo me veo... ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui! ¡Chiquita, mira! ¿Brinca? ¡Dándote lele, güey! Mira, brinca, brinca, brinca. ¡Telele, telele, 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 telele. Bueno, chicos, pues así está el juego. Bueno, chicos, pues es un juego que no estaba terminado, le faltó el final, pero escapamos. Logré salir por el drenaje. Así es, Guti. Y Chamata, pues ahí tuvo un respawn file, así que este es el Obi más fail de todos los que hemos jugado. Así es, Guti. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Todos métanse porque sí está divertido, lo único que funciona. La parte que funciona está divertida. Se llama... Así es, Guti. Escape the Evil Candy Shop Obi. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Los queremos mucho! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!